Música Estamos aquí, en las orillas de un río que ya no divide, que une, así como tampoco divide, sino que une los ecosistemas que compartimos. Compartimos el mar, compartimos el bosque seco, compartimos los bosques andinos y compartimos la Amazonía, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas. Y estos ecosistemas nos unen. Y como nos unen, tenemos que trabajar en conjunto para conservarlos. Música 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 Música